Vamos a ver. Vamos allá. Vamos allá. Y de pronto mi corazón se echó atento. Tarde. Eso. Un cielo azul se ilumino y comprendido. Porque todo el amor es fantasía. Dale. Tenemos que al momento que te mirar. Dale. Paso por un momento, no se vuelva a arrepentir. Vamos allá. Dale. 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 Dale Dale. Dale ahí